Si ustedes vieron el partido, creo que en los 90 minutos estuvimos ahí, ellos tal vez una opción tuvieron, pero bueno, el partido de nosotros fue en la liga, creo que nosotros tuvimos que haber rescatado por lo menos un empate ahí para llegar más tranquilos aquí, porque sabemos que nosotros somos fuertes aquí, pero bueno, ya no hay que lamentarnos, creo que ya la liga hizo su partido, bueno, ganó de buena manera y nosotros de ahí, y ahora pensar en el próximo torneo. ¿En el grupo cómo lo encontró después de este partido? Pues, estábamos tristes, sabíamos que podíamos hacer una nueva remontada, creo que el equipo nunca bajó los brazos desde el minuto uno hasta el 90, creo que siempre buscó ese segundo gol, pero bueno, no nos alcanzó. ¿Cómo se le da el gole a usted también? Pues lo primero, yo siempre ponía el grupo, creo que los goles se me iban dando partido a partido, lo primero era el grupo, si me tocaba ser campeón, prefería mil veces estar campeón que ser campeón goleador, y no tener la copa, pero bueno, aquí era el grupo, el goleo ni por la mente me pasaba, lo que quería era que el grupo pasara a la final para así, pues, disputar una final.